Empezamos, le doy la bienvenida a todos al coloquio y le doy la bienvenida a Tierra que hace tan gentil de venirnos a dar una plática el día de hoy. Él trabaja actualmente desde hace un año en la Facultad de Ciencias, es profesor de la Facultad de Ciencias. Él ya tiene 10 años en México, me platicaba, estuvo antes en la Universidad Michoacana. Él trabaja en geometría diferencial y el título de su plática es la representación de maravilloso. Muchas gracias por la invitación. Entonces voy a empezar con algunos ejemplos para mostrar que hay muchas representaciones que vayan atrás. Voy a empezar con la representación clásica de las especies mínimas en R3. Entonces, como dos funciones sonomorfas. Voy a hacer un abierto de C hasta C. Voy a suponer que F no se anula, que es un cero. Voy a tomar un abierto de aquí, U simplemente con eso. Entonces, hay algunas fórmulas. Entonces, X1 es la parte real de una interacción de un K menos gamma. de F de Z1 menos G de Z al cuadrado de Z. Y, X2 es la misma fórmula. Es la misma fórmula con un signo más. F de Z1 más G de Z al cuadrado. F de Z. Y, X3 es la parte real. De la entrada de la entrada de la entrada de gamma de F de Z1, G de Z1, D de Z1. La gamma aquí es un camino. Un punto fijo de fase 0 hasta Z. Y, cuando junto a estas fórmulas, X1, X2, X3, en función de U hasta R3, lo que se obtiene es una superficie mínima en R3. Y, recíprocamente, si tengo una superficie mínima en R3, localmente, por lo menos, se puede describir de esta forma. Y, bueno, las funciones F y G son los datos de Mayesh-Past. Es una fórmula muy importante para las superficies mínimas, porque es lo que permite construir un montón de ejemplos. Nada más hay que escoger F y G. Y también es lo que relaciona las superficies mínimas y en el disc complejo, por ejemplo. Por ejemplo, se puede usar métodos de disc complejo para estudiar estas superficies mínimas. Entonces, voy a tomar otro ejemplo. Que es un ejemplo que se debe a bien aquí. Que permite describir los todos los planos en la isfera. Entonces, voy a tomar la isfera. La isfera en los cuoternos. Estos son los cuoternos unitarios. Y voy a tomar dos curvas cerradas en la isfera. Gama 1 y Gama 2. Les voy a suponer que la torsión de Gama 1 es constante igual a 1. La torsión de Gama 2 es constante igual a menos 1. Hay una hipótesis. Voy a suponer que las curvas coinciden en el 0. Les voy a suponer que es el 1 de la isfera. Y algo un poco técnico, que los planos oscuradores coinciden en el 0. Los cuoternos. Los planos oscuradores. Los planos contacto con la curva coinciden en el 0. Entonces, si se hace el producto en los cuoternos de las curvas. Toma la aplicación de la ST. Gama 1 de S. Gama 2 de T. Que es el producto en H. Esto tiene un toro plano en la S3. Entonces, un toro plano. También es válida la ruptura. Es que un toro plano en la S3, más o menos, esencialmente es de esta. Es exactamente. Porque aquí el 1, jugando papel es cristiano. Voy a dar otro ejemplo, que es un ejemplo, una construcción de clientes. Ahora, es para la superficie, es un espacio hiperbólico. Entonces, voy a tapar el espacio de Minkowski. Entonces, es el espacio de 4 con una métrica. Dx1 al cuadrado, más dx2 al cuadrado, más dx3 al cuadrado, menos dx4 al cuadrado. El modelo del espacio hiperbólico, como el hiperbólico, H3. Como los vectores, en el espacio de Minkowski. De norma, esta norma, igual a menos 1. Y de última componente, positivo. Este es el dibujo. Aquí es 1. Aquí es 2x3, y el px64. Y el espacio hiperbólico. Entonces, voy a tomar otro modelo de este espacio hiperbólico. Voy a identificar el espacio de Minkowski con las matrices termitinas 2x2. Entonces, voy a tomar la aplicación. Cada x1, x2, x3, x4. Asociar. Entonces, voy a tomar aquí x4 menos x3. x4 más x3. x1 más y x2. x1 menos y x2. Entonces, por esta aplicación, la norma, esta norma de Minkowski, se forma en menos el determinante de esta cosa aquí. x4 menos x2 al cuadrado, menos x2 al cuadrado, menos x2 al cuadrado. Es menos el determinante de x. El espacio hiperbólico, en este modelo, entonces, son las matrices termitinas. Entonces, la norma de menos 1 se convierte en el determinante de la 1. El 4 positivo se convierte en la traza de x al cuadrado. El 4 positivo se convierte en la traza de Minkowski con la traza de Minkowski con la traza de Minkowski con la traza de Minkowski. E��, es la transpuesta de la tendencia de B. Entonces, es una action, y es una action que hace por Isometría. Simplemente, porque es mas... Preserva la determinante. Y es además transitiva. Entonces, H3, como es transitiva, va ser la órbita de la matriz ideal. Entonces, es el conjunto de las matrices B, B estrella, donde B está en Sle2, Dc. Entonces, el teorema de Mayans es lo siguiente. Entonces, si se toma una aplicación, se va a tomar una aplicación B de una superficie de Riemann, hasta Sle2, Dc. Entonces, voy a suponer que es una inmersión colomorfana. Una hipótesis adicional, si lo que se pide, el determinante diferencial de B, es una aplicación que cae en las matrices, por tomar el determinante, se pide que el determinante es Sle2. Entonces, si B se disfase esto, entonces, la aplicación F, que es B, B estrella, que es una aplicación de Sle2, en la superficie de Riemann, hasta Sle2. Esto definió una superficie que tiene cobertura inmédiate conciente con la onda. ¿Qué es una superficie? ¿Qué es una superficie? ¿Qué es una superficie? Y se cumple la recíproca. Tengo una superficie en el espacio hiperbólico de curvatura media igual a uno. Si es simplemente conexa, es de esta forma. La superficie es simplemente conexa. En el espacio hiperbólico de curvatura media igual a uno, es de esta forma. Hay varios ejemplos y, de hecho, hay otros que nada más que describir. Nada más mencionar. Hay una superficie en la superficie de curvatura de Gauss en el espacio hiperbólico. También existe una fórmula para describir las superficies de curvatura de Gauss menos uno en el espacio hiperbólico. Hay una fórmula también para las superficies de curvatura de Gauss cero en el espacio hiperbólico. Y también, recientemente, hay fórmulas para las superficies mínimas en grupos de líquido. Si, para tener los dos sentidos, sí, sí, sí. ¿Sabes qué tienen en común estas fórmulas? Pues es que siempre son como expresiones cuadráticas de objetos que son sencillos. Por ejemplo, aquí son la f de G, que son morfas. Aquí son las curvas. Y aquí, pues, una f de G, que son morfas. Y entonces, estas fórmulas tienen una de interpensión en términos de género. Las aplicaciones F y G en la clásica de Bergstrass o las curvas plano en Gamma 2 o B se interpretan como componentes de un campo de espinorés en algún marco móvil. Ha sido estudiado por mucha gente. El objetivo ahora de la plática es la formula general. Es una fórmula que va a ser abstracta, pero el objetivo es que en situaciones concretas como estas nos den formula específicas. De hecho en estos casos lo que buscamos es que nos den estas formula. Es una fórmula que va a ser abstracta. El objeto principal va a ser un alfabra de Kinevau. Un poco de alfabra de Kinevau. El contexto general es un espacio real de dimensión finical y una forma cuadrática sobre este espacio. La fórmula de Kinevau se construye como un cociente de la fórmula tensorial. El alfabra tensorial P de B es R más B, B tensor B, etc. El alfabra de Kinevau. El alfabra de Kinevau es por definición el cociente de este alfabra por un ideal. El ideal que depende de Q, este ideal y de Q. Este es el ideal generado por elementos de la forma B tensor B más Q de B. Si. Tomo este ideal y tomo el cociente y voy a tomar las operaciones cocientes. Entonces, si la información es que si Q es 0, bueno, que es la construcción de la fórmula exterior, que es la tensorial por los elementos de la forma B tensor B. Y, en general, de hecho, siempre se opina algo que es de manera kármica isomorfa, como es el espacio vitoriano. A este. Pero. Con un poquito símbolo. Así es, es como un espacio vitorial siempre es isomorfo de manera académica en todo exterior. Es la dimensión particular, la dimensión es 2 a la dimensión de B, pero el producto es distinto. Entonces es distinto porque estas cantidades se cancelan en el cuerpo consciente, entonces esto me dice que B, que uno toca en un punto del cuerpo consciente, es menos Q de B. Y si se toma la forma polar de la expresión, lo que se ve es que B es W anticonutante, si solo si se nos forman. Nos forman esto, nos explico aquí. Entonces voy a considerar el caso particular de la algebra de Clifford sobre Rn con la metría canónica, el producto punto suma de X y el cuadro, y esto lo voy a dedicar como CLN de R. Entonces la importancia de este conjunto es lo que permite describir las hidometrías de Rn de Rn, entonces como voy a tomar, primero observo que Rn está metido en la algebra de Clifford, entonces esto es general, es porque B, bueno está en la algebra tensorial, y esto es un B y no intersecta el ideal nada más en 0. La proyección me da una inyección de B a la cosina, es que puedo ver B como un subespacio del cocinero. Entonces voy a fijar un elemento B en Rn, y considerar la aplicación F de B, si voy a ver que es B, 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 pero BB es menos 1, entonces es menos B. Entonces es menos B. B, B es menos 1 por esta propiedad. Ahora se tomó X ortogonal a B, entonces F de BX es B, es BXB, esto es anticonectal, entonces es menos XB, BB es menos 1, entonces se obtiene X. Entonces esta transformación, aquí voy a dibujar, aquí es el 0, aquí es B, y aquí es el 0, aquí es B, entonces manda B sobre su opuesto, y fija esta cosa, es una reflexión, una simetría con este corte hipercánico. Ahora voy a tomar un número, cualquier apiñito de 3, un número par. Entonces voy a tomar B1, B2K menos 1 y B2K. Voy a poner primero paréntesis aquí, entonces esto me da, lo que está dentro es FB2K. Y etcétera, hasta FB1. Lo que obtengo así es la composición de número par de reflexiones, entonces es una rotación. de hecho una rotación siempre se puede descomponer como un número par de reflexiones. Entonces lo que se obtiene es que si defino el grupo spinn como los productos de número par de elementos, B1, B2K menos 1, B2K, donde los BI están en Rn y unitarios. Entonces lo que se obtiene es una aplicación. Esto es un subcontro de QH, claramente es un grupo. Es una aplicación, lo que tengo es una aplicación destinada a las rotaciones. Es un elemento G, me asocia a la aplicación, que es un X en Rn. Entonces G es de esta forma. Nada más voy a copiar la fórmula aquí. Es el G, X, los vectores, pero descritos en el otro orden. Como octavo de G. Este es el cambio de orden de los vectores. Esta aplicación es un cubriente, un cubriente doble. Y este es el cubriente universal del grupo. Si es un cubriente universal del grupo, por lo menos 100 es la que 3 es la que 3 es la que 3 es. Ok, porque se sabe por otro lado que el pi 1 de SONI tiene dos elementos, ok, entonces algo que va a ser muy importante para lo que sigue es lo siguiente, si tomo una reputación de este grupo aquí, entonces por composición tengo una reputación de este grupo, pero ahora lo que sucede es que este grupo tiene una representación que no proviene de ninguna persona, es muy fácil dar un ejemplo. Este es el ejemplo, va a ser la aplicación de spin ENE hasta el grupo lineal de Kifor, que va a ser la modificación por la izquierda, aquí es la aplicación que a XI, que sostiene es la aplicación de la izquierda, aquí es el grupo lineal de Kifor, que no proviene de una reputación de SONI, lo que significa es que no se factoriza por el cubriente doble, que no hay una aplicación, es fácil verlo porque si tomo el menos 1 aquí lo que se obtiene es menos de 20, ok, por este cubriente doble, ok, menos G te mandan como la misma aplicación, ok, entonces el 1 debería mandarse sobre el 1 aquí, fácil verlo, ok, entonces el 1 debería es una representación de spin ENE, esto es una representación de spin ENE, esto es una representación que no es, que no es, que no proviene de una representación de SONI. Ahora voy a pasar a la variedad de SONI. Ahora voy a pasar a la variedad de SONI. Ahora voy a pasar a la variedad de SONI. ahora voy a pasar a la variedad de SONI.